El acta de la sesión número 15 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 16 se pone a disposición de las y los señores integrantes de esta comisión. Señor secretario, va a dar lectura a la cuenta. Presidente, ha llegado un oficio del ministro Diego Simpertegui Limer de la Excelentísima Corte Suprema en respuesta a nuestro oficio número 12, por el cual informa el inicio de las gestiones de la Secretaría Técnica de Familia e Infancia de la Excelentísima Corte Suprema, cuya creación ya fue aprobada por el Pleno del Alto Tribunal y remite un estudio de presupuestos para comenzar con las labores previstas por esa unidad. Y una nota de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que el diputado don Fernando Borges reemplazará en esta sesión a la diputada Marlén Pérez. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No hay palabra sobre la cuenta. Entremos al fondo. Algo habíamos conversado previamente, ¿cierto? Tenemos hoy día, está la diputada Marta Bravo conectada, Marta Bravo. Buenos días, diputada. Teníamos, hasta el momento, tenemos un informe de conclusiones presentado por el suscrito, por doña Marlén Pérez y por doña Francesca Muñoz. ¿Esto ya está ingresado, cierto, en la, señor secretario? Cierto. Ya, pero te voy a poner la palabra. Ah, perdón. Presidente, estas conclusiones nos arribaron hoy. Si usted me habilita, las puedo poner a disposición de la comisión a partir de, en este momento, en el chat, para que se vayan socializando. Muy bien. Diputado Borges, diputada Gammuri, en ese orden. Sí, presidente. Yo estoy en reemplazo de la diputada Marlén Pérez y, en realidad, ella va a llegar en unos minutos más, pero tenía claro que hoy día me parece que iniciaban votación. Pero ella estaba hoy día en una actividad relacionada con este tema y envió conclusiones para ver la posibilidad de que eso también se tomaran en cuenta y ver la posibilidad de que se pudiera aplazar la votación por las conclusiones que vienen ahí en esos requerimientos. Así que esa era también una de las cosas que yo tenía que comunicar, pero la Marlén Pérez, que está en esta comisión, que es titular, va a llegar un poco más atrasada, presidente. Gracias, diputado Borges. Diputada Gammuri. Gracias, presidente. Sí, yo también coincido en que parece que es necesario tomar un poco de tiempo, pero hacer el alcance. Tengo entendido que todos los asesores estaban con acceso al documento que se estaba trabajando desde la presidencia. Entonces, la idea era que en ese documento se hubieran incorporado todas las visiones. Ese había sido el compromiso de la comisión. Entonces, claro, que hoy día lleguemos con tres documentos distintos, en el fondo faltó esa integración en el documento original, que está abierto a todos los asesores. Y a ese acuerdo, por cierto, medio presidente, el que habíamos arribado. Como esa síntesis no se ha realizado, yo creo que es necesario dar el tiempo necesario para que se incorporen, ¿cierto? Y podemos ver si llegamos a una síntesis aceptable por todos los integrantes de esta comisión, presidente. Gracias, diputada Gammuri. Le damos la bienvenida a la diputada Bello. Tuvimos que empezar sin usted, diputada. Me disculpa. Efectivamente, tenemos tres informes. Insisto, el diputado Marlen Pérez, diputado Francesca Muñoz y quien habla, le damos, tomamos el acuerdo para poner a disposición por parte del secretario los tres informes de conclusiones. Tenemos plazo hasta 15 días a contar de hoy. Por tanto, evidentemente, no vamos a votar ningún tipo de acuerdo hoy día. Eso es evidente. no vamos a tomar el máximo de plazo. Tenemos hasta la semana del 6 al 10 de noviembre para votarlo. Ahora, por tanto, de vuelta de distrital, ¿les parece si citamos para el lunes 6 de noviembre, volviendo a distrital, a votar el informe en la misma fecha que ya hemos trabajado, que es el mismo horario, que es el lunes 6 a las 13.30 horas, con el único objeto de votar las conclusiones? ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? ¿El lunes 6? Muy bien. Tomamos el acuerdo para reunirnos y citar con el único objeto de votar las conclusiones para el día lunes 6 de noviembre a las 13.30 horas. ¿Tomamos el acuerdo, diputada Camurí? ¿De acuerdo, presidente? Pidula unanimidad primero, sí. Sí, sí. Muy bien. Unánime. Porque forma unánime. Ok. Segundo conclusión, a ver si podemos llegar al siguiente acuerdo también, la posibilidad de que con estos tres informes podamos agotar todas las posibilidades de tener un solo documento y para eso sugiero tomar el acuerdo de que nuestros asesores puedan trabajar en la posibilidad de llegar a este acuerdo en el marco de un solo informe. Si no fuera posible, se votarán los informes que estén el día lunes 6 a las 13.30 horas. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Diputada. Sí, presidente. No, más que nada, bueno, yo en las conclusiones que entregué, yo tiene un enfoque bien especial porque yo considero que, bueno, validando obviamente toda la discusión que se va a venir, pero yo también quería aprovechar esta instancia de comentar que salió una noticia hace un par de días atrás de una grave situación ahí en la región de Magallanes donde una joven estaba en un hospital psiquiátrico y no podía acceder a la residencia porque otra vez tenemos un conflicto en el ámbito salud, justamente en lo que estamos viviendo. Entonces quería más que nada visibilizar esto, presidente, que a pesar de los esfuerzos de nuestra comisión que hemos estado todos estos meses trabajando, se repite la situación donde hay una tremenda carencia en el ámbito salud, donde no se está entregando esta residencia, que vuelvo a insistir en ella, la residencia de alta especialidad, que yo creo que es un nudo crítico que tenemos que tiene que irse clarificando y es donde lamentablemente, vuelvo a insistir, a pesar de nuestros esfuerzos, la semana pasada salió esta noticia donde nuevamente no está esta residencia que tenía que recibir al adolescente que venía saliendo del hospital psiquiátrico y que necesitaba un lugar intermedio para recibir su atención en salud mental, pero el servicio mejor niñez no podía recibirlo por la residencia, por no tener este lugar intermedio, la residencia intermedia. Entonces, presidente, yo quería colocar este antecedente que está incluido en el informe que yo plantee, porque encuentro que es una situación grave, compleja y que se está reiterando lamentablemente en nuestro país, a pesar de nuestros esfuerzos de esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Sin duda se toma nota de lo expuesto por la diputada Muñoz. Bueno, sin lugar a duda nosotros tenemos un marco de competencia bastante limitado, eso lo sabíamos desde el comienzo, esto sin perjuicio de que podamos accionar otras comisiones investigadoras ahora y en el futuro, ¿cierto?, para seguir abordando el tema de niñez. Evidentemente nosotros no vamos a agotar el tema, lamentablemente, evidentemente yo creo que a todos nos gustaría agotar el tema para bien en esta comisión, pero sabemos que no va a ser así. Sin embargo, existen los canales adecuados como para continuar con el conocimiento e investigación de otros temas que puedan salir a propósito de niñez en general y no solamente del servicio Mejor Niñez. Les propongo entonces eso, para cerrar esta sesión. Agotar... Sí, diputada Gamuri, por favor. Gracias, presidente. Intermedio, presidente, señalar que yo concuerdo con lo que señala el presidente en el sentido de que es quizás probable que tengamos que pensar en otra investigadora para otros aspectos que quedaron fuera del alcance de la definición de esta comisión, que nos dimos cuenta en el camino que había quedado muy restrictiva para los asuntos tan importantes que teníamos que investigar. Pero más allá de eso, yo creo que es importante estas situaciones que siguen cursando actualmente, usar el canal de la comisión de familia para dar cuenta de eso, yo creo que también no dejemos de usar esa herramienta como visibilización, como espacio permanente, digamos, en la comisión de familia, más allá de lo que pueda ocurrir con las comisiones, que se entiende que los tiempos de reacción pueden ser un poco distintos, las comisiones, las conclusiones, de poder darnos cuenta más con rapidez de una situación en particular a través de la comisión de familia. Por su intermedio, presidente. Gracias, diputada Gamuri. Entonces, tomamos el acuerdo, les parece, ojalá por unanimidad, que se la solicito para encargar a nuestros asesores para que en forma transversal agotemos los esfuerzos para tener un solo informe de conclusiones. Si no fuera así, lo agotamos primero de esos esfuerzos y votamos los informes que existen el día lunes 6 a las 13.30 horas. ¿Les parece? ¿Por unanimidad? Muy bien. Aprobado, entonces, señor secretario, por unanimidad. Ofrezco la palabra por última vez, diputada Bravo, Labra, perdón, ¿cómo está usted? ¿Todo claro? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias. Gracias. Gracias.